¡Hola preciosas! ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy les traigo un video haul que espero que disfruten porque de verdad son compras acumuladas desde muchísimo tiempo desde como hace tres meses que no hago un video haul o hago un video haul chiquitito y tiene que ver con el área de atesorios, maquillaje y cremitas y esas cosas así que si les interesa este tipo de video pues quédense porque vamos a pasarla muy bien bueno chicas, vamos a continuar y si se están preguntando por mi cabello pues me lo corté y de verdad que este verano está tan fuerte que lo que provoca es tenerlo así cortico y bueno como el pelo crece, no importa ¿verdad? espero que les guste mi nuevo look y la primera tienda que visité fue Walgreens y ahí compré bueno, chicas de verdad que he comparado y bueno si tengo los swatches aquí es porque ya grabé y no se grabó nada lo que noté en esta vez que fui a estos sitios, no fui no una vez, fui varias veces es que los maquillajes están muchísimo más baratos que en CVS bueno, y me gustan porque tienen como muchísimas cosas bueno el primero es el de Milani y es el 38 dobles preso como les está diciendo estos estaban en 4 dobles lo cual me sorprendió y es este que está acá, este marroncito y es así, es súper lindo y lo que me gusta de estos labiales son el paqueting, el aroma y los colores que trae están demasiado variados y están súper lindos el segundo es este que es el 12 Flamingo Pose espero que se esté grabando esta vez, déjame chequear ah, sí, sí, se está grabando este que está aquí no sé si está enfocando porque tengo, es una, o sea, mi espejo está por este lado y es así y es este que está acá súper lindo y el tercero, el cual me dejó un poco decepcionada es el 9 Pink Frost y es con rosadito así como metalizado y yo estaba buscando un rosado súper fuerte y pues, miren este este está bien pero es este que está acá pero no está tan bien como yo quisiera otra cosa que o sea, no era lo que yo estaba buscando ninguno de estos rosados que les voy a mostrar aquí que les digo que no me gustan otra cosa que compré fue el de Revlon el 055 Cupcake el famoso Cupcake de Revlon y es así o sea, es un color súper lindo pero no sé por qué a mí no me no me pinta no sé no será el mío que está malo pero de verdad que a mí me dejó un poco decepcionada porque no era el rosado que yo estaba buscando pero de verdad que está bien bonito el packaging y es bueno, es súper famoso aquí en YouTube pero ya saben tienen que probar no sé cómo pero tienen que probarlo antes porque fíjense que a mí no me pinto como le pintan las chicas este es otro que estaba buscando un rosado así y este es el que conseguí y este es el 967 y es bueno, como ven un rosado sale nomás eso es un rosado súper vibrante y créanme chicas pinta tal cual y es este que está acá y es el Dog House de Wet n Wild de la línea esta baratica y de verdad que me encanta porque es muchísimo más barato que los otros que compré para no perder la costumbre me encanta la línea de Fergie y me llevé el ¡Dios mío! ¡Salen! ¡Con el cable no se juega! ¡Ay, Dios mío! ¡Con el gatito! Bueno bueno chicas tuve que cortar porque mi gato estaba llevando ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Se está grabando? Sí, sí se está grabando voy a dejar el pez aquí porque no, nunca sabe ajá y les estaba diciendo que pasé por la línea de Fergie y me enamoré de este color y estaban súper baratos porque si normalmente me cuesta como 4 dólares esta vez están como en 2 dólares así que estaba súper barato me compré el A036 y este es Penthouse Suite y es parecido al de la línea convencional pero es un poco más oscuro este nuevo que está acá y me encantó chicas bueno, ustedes saben que a mí me encantan los labiales de Fergie yo tengo dos pero ya con dos puedo decir que me encantan todos y además el packaging está súper hermoso y también me compré este bronceador que se lo vi a Jasmine Makeup One y ella dice que lo usa como iluminador y es tal cual porque no es bronceador como tal es tengo una alergia increíble y no es al gato es cuando empecé a manejar estas cosas y no sé por qué porque cuando me maquillo no me da alergia pero ahorita sí y es así es un poco polvoroso y de verdad que no funciona como bronceador sino más bien como iluminador y me encanta ese packaging o sea, está un poco grande miren es así y así está un poco grande pero es bien práctico porque se abre así para el bronceador se cierra y después lo abres así y aquí encuentras la brochita y lo abres así y lo cierras perdón y aquí se encuentra el espejo y esta es la numeración es el 5 ¡Dios mío! salen pero ahí estás disculpen chicas disculpen salen está ¡Dios mío! ¡No me hagas eso! ajá es el Fantastic Summer's Kiss es el número 5 y bueno este video ha tenido muchas distracciones por culpa de un señorito y me encanta porque no sé es súper práctico y si bueno le tienes que quitar esto para poder tener el espejo pero yo no se lo voy a quitar y eso fue todo lo que compré en el desbolito pues fui a CVS donde pues aproveché yo tenía cashback y pues me llevé esta sombra que luce así es de Milani y es súper extraña pero tiene no sé yo la uso como iluminación porque está súper linda no sé lo único que me dejan son destellitos y las puedes usar mojada o seca y es esta enumeración Green Fortune y bueno creo que es fácil saber cuál es porque es un pocotón de colores mezclado también me compré otro Dream Bunchie pero esta vez el número 10 que es el Pink Frost ¿sí? está súper lindo bueno ustedes saben que este tipo de blushes me encanta está aquí porque son fáciles de aplicar y tienen unos colores y una pigmentación muy bonita y el tamaño es demasiado cute esto es de Maybelline y también me compré este corrector True Match de Revlon de de L'Oreal perdón y de verdad que tiene una cobertura bárbara y se ha convertido en mi corrector favorito para las ojeras me encanta y este bueno yo lo uso en el N123 que tiene varias numeraciones porque es para varios tonos otra cosa que me compré en CVS y esto es lo último es que yo estaba buscando bueno primero me antojé de este labial y pues el color no es exactamente y es este de L'Oreal y es así y es este que está aquí este nuevo swatch que le marqué acá no pinta tan tan bien como se ve en la en la barra y es el 172 no tiene nombre ah no si tiene blushing seque pero el packaging no me van a decir que está súper lindo o sea me encantó me enamoré de este labial y después tuve que comprar dos porque les explico chicas estaba buscando este color que es el 365 pero en el video que lo vi los packaging se parecen muy bien pero la diferencia es que este es de la línea de Queen y son colores muy fuertes no me gustan yo tengo dos de estos ya contando con este miren este rosado acá y es así y este es el Q455 Power Powerpuff Pink o rosa brillante como ustedes lo quieran llamar ahí se lo dejo no sé si se están enfocando chicas pero de todas formas si me preguntan algo yo se los digo pero el que estaba buscando era este y es de la línea normal de Cover pero es así como color para que no tengan que comprar dos como yo y es el que le voy a poner abajo del este que está aquí súper lindo no sé por qué me dio estos meses por buscar color rosado en el labio no sé pero fue como como podrán ver lo que más compré y es el 365 y su nombre es Enchantress es súper famoso de verdad bueno no sé si es famoso pero a mí yo lo he oído nombrar bastante el Enchantress de Covergirl y ya saben el packaging es color lo mismo o sea la cámara por alguna razón no deja que se vean bien los colores y por último en CVS me compré o sea no quería comprar más Rimmel porque de verdad tengo demasiados chicas demasiado y eso se vence ¿sabes? bueno que yo tengo el Rimmel de 5 años y nunca me ha dado una pero bueno eso dicen que se vence así que no quería comprar más pero es que este me enamoró y es el nuevo de Revlon en el Lash Potion y tiene fórmula que te hace crecer las pestañas y el cepillo es súper bueno ellos dicen que es en forma de hélice pero aquí se ve normal y yo me lo compré en el negro 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 y el paqueting es súper lindo y yo se la recomiendo chicas tengo como como 5 semanas usando los días 5 semanas y de verdad bueno yo tengo un tratamiento para las pestañas que todo el tiempo me lo ha hecho y que algún día le hablaré sobre eso y que me las hace crecer un poco más pero de verdad que yo no he notado que me hayan crecido las pestañas por eso pero de verdad que es súper bueno y te las abre así y ya las alarga un poquito y me encantó de verdad y eso no pero el civieta ya se me estaba olvidando tenía ganas de probar una paleta de Wet n Wild y no me atrevía a ver cuál era y me terminé comprando esta porque son los colores que menos tengo en otras paletas y pues me encantó y pues me encantó los colores porque son más soliditos grisicitos y está súper linda y de verdad que esto me dejó impactada la pigmentación y la duración de estas sombras obviamente acompañándolo con un primer no les voy a hacer swatches porque creo que ya está bien conocida esta paleta y los swatches de sombras no son tan importantes como los de labiales porque el color que está aquí es el color que te marca en el ojo y bueno para los que quieran saber cuál es porque me hubiera gustado que me dijeran cuál era la que estaba buscando era como comarrones pero no la encontré y es la 777 Blue had me at hello ni siquiera se lo digo en Blue had me at hello súper lindo y se la digo en francés Je les ve luz no sé qué mi francés y bueno eso fue todo y después de todo esto fui a unas tiendas ahí particular porque me compré un PCP3 y fui a una tienda ahí que venden juegos usados porque no voy a comprar juegos originales originales no 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 está muy caro y llegué a una tienda de belleza como siempre aquí en Houston hay tiendas de belleza para todo y encontré estos labiales ni caca y yo tenía una gana de al decir no estoy cantando amin amin algo así decía amen amen o sea es una canción cristiana que cantan acá y es así es súper morado y lo puedo comparar creo creo lo acabo de ordenar así que pronto le podré decir si lo comparo o no porque esto cuesta un dólar con el Lime Crime de de Lime Crime no sé el Lilac y este es el 301 Lavender Tint de Nique acá súper barato súper bueno estos labiales de hecho es el que estoy usando ahorita de hecho no voy a hacerle swatch porque lo estoy usando pero bueno y me compré estas paletas ustedes saben que yo tengo una obsesión enorme voy a cerrar la puerta para que no entre más el gato ya que salió creo que salió bueno si no ustedes saben que yo estaba obsesionada con las paletas con que quería tener muchos rubores y estas me salieron en 3 dólares cada una y son de Sati Santi 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 si Santi esta me vino rota chicas pero ay bueno que voy a estar peleando yo por 3 dólares porque es de rotina tuvieron Sasi y esta es la número 3 y trae todos estos colores de verdad me gustó muchísimo esta paleta y me compré la número 1 y trae todos estos colores de acá me encantaron chicas de verdad les voy a hacer el swatch de alguno miren la pigmentación y pigmenta pero bárbaro o sea tienes que tener cuidado cuando te lo explicas porque pigmenta es super y y y y y y y y y